...cádico, gaste, socialistei. Eta, iru, sarituei, sorionak, benetan. Hoy premiamos a tres mujeres comprometidas y valientes. Tres mujeres que de forma individual y colectiva han abierto caminos para que el resto podamos transitar. Abelina Jauregui, una de nuestras primeras concejalas socialistas. En tiempos en que era muy difícil ser socialista y ser mujer concejal y dar la cara. Atreverse a hacerlo. Abrió el camino a muchas otras mujeres que después de ella nos comprometimos a seguir su senda. A comprometirnos sobre todo a dar la cara por nuestros vecinos, en nuestros pueblos y ciudades. Y fuimos así concejalas socialistas en esta tierra. Estoy muy orgullosa de Abelina y estoy muy orgullosa del Partido Socialista. De la larga historia de compromiso con esta sociedad. Teresa La Espada, pues qué voy a decir. Una mujer que encarna los tiempos de hoy. Preparada, de reconocido prestigio, con larga trayectoria profesional universitaria. Comprometida con las políticas de progreso y ahora, desde su nueva responsabilidad institucional, con las políticas de igualdad y con políticas, como ella explicaba muy bien, que dirige desde la Diputación Foral de Vizcaya. Yo creo que nadie mejor que ella para hacerlo. Y muy bien el premio que habéis otorgado. Y Blanca Estrella Ruiz, que voy a decir de Blanca, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, en representación de la Asociación Clara Campoamor. Podría extenderme muchísimo, tanto sobre Blanca como sobre la asociación. A mí ambas me parece que son sinónimos de lucha, de compromiso, de tesón y de conquistas alcanzadas, que tú nos has contado algunas de ellas. Para mí, su trabajo siempre ha sido un referente cuando queremos hablar sobre los derechos de las mujeres y sobre su defensa. Tres décadas de trabajo en defensa de los derechos de la mujer y una de las principales referencias de esta pelea, no solo en Euskadi, sino también en España. Porque sus trabajos de defensa de mujeres víctimas de violencia de género son conocidas más allá de nuestras fronteras. Yo quería agradecerte, Blanca, tu largo compromiso con las ideas socialistas y con la lucha por los derechos de la mujer. Gracias también a la asociación por esa labor que hace de ventanilla rápida de atender a las mujeres cuando están en una situación tan difícil para todas ellas. Y la verdad es que está muy bien, Azara, que organicemos este tipo de actos. Está muy bien que entreguemos estos premios y, con ello, que destaquemos causas y actitudes que merecen ser premiadas e imitadas. Que señalemos ejemplos a seguir, espejos en los que mirarnos todos y todas. Que definamos referencias claras en la larga marcha por la igualdad entre hombres y mujeres, como reflejan nuestras premiadas de hoy. Como comenzó hace mucho y que todavía hoy, en 2016, sigue siendo necesario recorrer ese camino. Están muy bien estos premios. Está muy bien también que celebremos una vez al año, el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Está muy bien que nos manifestemos, que realicemos comunicados, que partidos y asociaciones nos movilicemos en defensa y en reivindicación de esa igualdad que debemos de seguir persiguiendo. Pero, a mi entender, no es suficiente. Leí el martes pasado en Internet un artículo muy interesante que me gustó, que decía, entre otras cosas, que no solo queremos las mujeres un día para visibilizarnos, sino que lo que queremos es que no nos invisibilicemos los otros 364 días del año. Y esa es la batalla real. Ese es el verdadero drama al que nos enfrentamos. Hemos conseguido que todo el mundo se movilice el 8 de marzo. Hemos conseguido que todos los partidos e instituciones muestren su rechazo ante las agresiones que sufrimos las mujeres, ante los crímenes de violencia de género. Pero no debemos conformarnos solo con eso. No podemos resignarnos a un solo día o a salir a manifestarnos cada vez que ocurra un drama de estas características. Necesitamos el compromiso colectivo, que ese compromiso colectivo y ese espíritu anide los otros 364 días del año. Y para eso se necesitan cambiar las políticas concretas, cambiar los hábitos de la sociedad. Implica trabajar en el ámbito educativo, en lo social, en lo jurídico, en lo legislativo. Usar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para eliminar las numerosas cargas que todavía pesan exclusivamente sobre los hombros de las mujeres. Debemos conseguir que el conjunto de la sociedad se implique junto con las instituciones en esa lucha por la igualdad. Y estoy hablando de la norma no escrita que hace a las mujeres encargarse principalmente de la atención de nuestros mayores y de nuestros hijos. Y muchas de ellas lo están haciendo en la soledad más absoluta. Muchas de ellas sin cobertura económica, tras la eliminación cruel que de estas ayudas ha hecho el Partido Popular. Estoy hablando también de la ausencia de mujeres en los cargos de máxima responsabilidad en este país. Ya sea en la política, y yo me siento muy orgullosa de que el Partido Socialista sea un abanderado de la igualdad y yo pueda liderar no solo el Partido Socialista, sino también la candidatura de los socialistas a las próximas autonómicas. Pero debo decir que es casi una excepción. Pero en la esfera privada las mujeres seguimos siendo una rara avis, una excepción. Y ahí tenemos que seguir avanzando y rompiendo todas las murallas que se van levantando. Porque solo un 10% de los puestos de los consejos de administración en España están ocupados por mujeres. Y también tenemos que hablar de la brecha salarial. Que aquí en Euskadi cobremos un 25% menos las mujeres con respecto a los hombres a igual trabajo. Eso es una indecencia moral que tenemos que combatir. Porque eso es lo que está pasando aquí en Euskadi, en el año 2016. Y por eso digo que no vale con las declaraciones buenistas del 8 de marzo ni con las críticas genéricas a Rajoy. Esta ha sido la legislatura de la contrarreforma del aborto, de la ley de la dependencia, de la reforma laboral y de las pensiones. Y de todo ello, las principales afectadas somos las mujeres. Esta ha sido la legislatura que más daño ha hecho al avance en la lucha por la igualdad de las mujeres. El fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de ponerle fin. Tuvimos la oportunidad de echar a Rajoy. Y no lo conseguimos porque Podemos votó en contra. Porque el PNV votó en contra y porque Bildu votó en contra. Y se equivocan si creían que con eso atacaban al PSOE. Porque PNV, Podemos y Bildu no votaron solo en contra de Pedro Sánchez. Votaron en contra de una ley de igualdad salarial que garantizase igual sueldo a igual trabajo. Votaron en contra de las medidas de emergencia social en hogares de riesgo de exclusión. Y ahí todos y todas sabemos que tienen rostro de mujer. Votaron en contra de incrementar la presencia de mujeres en los principales centros de decisión de este país. Votaron en contra de imponer horarios más racionales para poder conciliar mejor nuestra vida laboral y nuestra vida familiar. Votaron en contra de extender la corresponsabilidad en el cuidado de nuestros hijos. En contra de reconocer los derechos de maternidad a las mujeres desempleadas. En contra de hacer de la violencia de género una cuestión de Estado. Todo esto fue lo que rechazaron el pasado viernes. PNV, Podemos y Bildu. Por eso no acepto que los dirigentes del PNV nos hablen de una agenda vasca. Como si luchar contra la violencia de género no fuera agenda vasca. Como si acabar con la brecha salarial, hablar de la conciliación, no fuera agenda vasca. De las mujeres y de los hombres que vivimos en esta tierra. Como si esos problemas no afectasen aquí en Euskadi. No. No hay punto más prioritario en la agenda vasca que acabar con el gobierno de Mariano Rajoy. No hay punto más prioritario que sacar al PP del gobierno. Y por eso mismo, porque nos preocupa y porque no nos resignamos a que todo siga igual, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir insistiendo en buscar apoyos que garanticen a Pedro Sánchez la conformación de un gobierno que cambie las políticas de este país. Vamos a seguir trabajando por impulsar también desde Euskadi las políticas y las reformas que necesitamos para hacer de esta sociedad una sociedad más justa y más igual. Equiparando derechos de maternidad y paternidad, como reclamó el Parlamento Vasco hace muy pocas semanas. Pero haciendo también esto extensible a la empresa privada. No quedarnos solo en el ámbito de lo público de la Administración, como es lo que defendíamos los socialistas y el PNV votó en contra. Impulsando políticas activas de empleo que incorporen al mercado laboral las mujeres paradas de larga duración. Uno de los colectivos más dañados en Euskadi, ante el que el PNV sigue desorientado. Recuperamos también, defendemos la recuperación para el Gobierno Vasco de la Ventanilla Única para atender a las víctimas de violencia de género. Que permita así una respuesta mucho más eficaz y más rápida a esas mujeres que se encuentran en una situación de tan grande vulnerabilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque los socialistas somos un punto de encuentro para las políticas progresistas en Euskadi. Hemos conseguido que todos los partidos e instituciones declaren el 8 de marzo como ese día de la igualdad. Pero ahora nos falta sumar a todos en ese compromiso de que el conjunto de los días del año tiene que ser los días de trabajar por la igualdad. En esa pelea os invito a seguir en los próximos días. Muchísimas gracias. 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 Gracias.